¡Suscríbete al canal! 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 No hagas así, pero también es mejor. 12, 12, 12, 12. Ah, ah, ah. Miss Latina, next up model. Tienes un estilo caro. Yeah. Cuando bailan con nadie, la comparo. Ella está matando en el club. Mi lista la tengo en el top. Es impredecible. Tiene dulce ráfaga como un rifle. Yeah, sigue así tu movimiento. Lo siento. Me está quitando el aliento. Cuando te pegues frente de mi bebé. Modelame así, enamoradme. Pose, pose, pose. Pose, pose, pose. Dívetelo así, enamoradme. Pose, pose, pose. Pose, pose, pose. Modelame así, enamoradme. Pose, pose, pose. Pose, pose, pose. Oh, oh, oh. Soy la evolución, la revolución. The big, big boss. Oh, oh. El mejor de todos los tiempos, ya tú lo sabes. Eh, eh. Ando con el musicólogo montando presión. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Con menes y talentos de barrio y poder. Eh, eh. Que tal amigos, ¿cómo están? Finalmente acabamos de terminar la sesión fotográfica de estas hermosas niñas. Aquí están Cygni, Catarina y Camila. Ellos hicieron un trabajo fenomenal. Van a ver las fotos muy pronto. Espero que ustedes las disfruten. Y bueno, es tiempo de ir a la casa a descansar. Y estas niñas dicen bye. Everybody say bye. Bye.